Voy a decir tu nombre Quizás por última vez Porque después de esta canción Tal vez te olvidaré Voy a decir tu nombre Quizás por última vez Porque después de esta canción Tal vez te olvidaré Y no me importa cuantas noches pasamos juntos Cuando se acaba la margen Nuestros mundos se separan Y no te digo adiós Y no te digo adiós No, no Música Voy a decir tu nombre Quizás por última vez Porque después de esta canción Tal vez te olvidaré Y no me importa cuantas noches pasamos juntos Cuando se acaba la margen Nuestros mundos se separan Y no te digo adiós Si no está nunca jamás Y no te digo adiós No, no No, no Si, te juro Te voy a olvidar Si, te juro Lo voy a recordar Si, te juro Te voy a olvidar Si, te juro Lo voy a recordar Música Música